Bueno, de repente estamos en el pueblo Este pueblo, chico Ya ha pasado lo peor Ahora hay que procurarle reposo Hasta que se ponga bien Por cierto, ¿qué le ha pasado a su madre? ¿Cuál es su madre? No deje de preguntar en sueños por ella Como si temiese que algo le hubiera pasado Hombre, el chat ha vuelto Pueblo igual a bombas acuáticas Cierto, gracias por recordármelo Luego también sabes algo Debe haber sido algo muy triste Yo me quedaré a su lado hasta que se ponga bien ¿Vale? Ahora por algún motivo ya no me pone Y el traje es hora Gracias, Iván Por algún motivo Ahora sí, 28 personas ahí mirando Guay Ah, el tío este Dice que puede curar a Coronizora Bueno Eso de que De que sea médico Me lo creo o no Porque Tiene pinta más bien de curandero Este de mierda Link mató al príncipe No, solamente lo he hecho a la brasa Pescaíco frico Pescaíco frito Oye, Link ¿Es verdad lo de Ilia? Depende de lo que te hayan contado Sí, Iván, y me tengo que no sea fácil Que recupera la memoria Ah, vale Lo de que se ha vuelto tonta Pero todo saldrá bien Puede que nos lleve tiempo Pero al final Ya verás como todo va a ser como siempre Espero poder comprar Los prismáticos Voy a ver si puedo Quédate con nosotros en el pueblo Ahora nos toca a nosotros ser valientes Y estos críos se han cambiado De pueblo macho Así como quien no quiere la cosa De repente ahora viven todos Todos en el pueblo este En lugar de Nordon Qué hermoso ver que En este lugar aún hay esperanza Ha merecido la pena Llegar hasta aquí Como tú no tenías que hacer nada Eres un joven muy hábil ¿Por qué no pones tu espada Al servicio de Hyrule? Porque todos los soldados de Hyrule Son estúpidos Todos y cada uno de ellos En un reino donde apenas Queda la esperanza Pero aún hay gente Que no se resigna Gente como yo misma ¿Pero tú qué? Pasa contigo Llame Telma ¿Por qué cesuran indio? No sé Justintivizen Son algunas cosas Que no entiendo ni idea Creo que me voy a quedar allí Un poco más Me preocupa Ilia Y además Bueno Es que Es que qué Lin la próxima vez Quiero que te pases Por mi taberna ¿Por qué? Me está dando miedo La vieja esta Es el reventón Mis camaradas de lucha Ahí al fondo Hay un pasadizo Que lleva al castillo Vale Eso sí que me interesa Pásate cuando necesites algo Allí te espero Que venga Vale Joder ¿Por qué me guiña el ojo Todas las veces? No Entre sling Vamos a Vamos a comprar Traje de Zora No El príncipe Me iba a dar El traje de Zora ¿Cómo curo al...? Ah Me lo van a dar ya Bueno Yo ya he hecho mi parte Entonces y me lo van a dar ya ¿Esta música? ¿Cuál es? ¿Cuándo aparece la reina Esta Zora? ¿Esta música que está sonando ¿Cuál es? No recuerdo De qué celda es ¿Me lo podéis decir? Nos quedan 10 minutos O por ahí de stream Se ha pasado rápido La verdad Bueno y la mitad del stream Ha sido encontrar Encontrar a los bichos De los huevos Pero bueno Eso por lo menos Ya está hecho No lo hemos quitado encima Ah El símbolo este Creo que es el símbolo De la Nairu O algo así No me acuerdo de No me acuerdo de ellos La verdad ¿Qué digo? Es irónico Por cierto En este juego La Nairu Es el del agua ¿No? Ese Es el que Es el dios Que hemos liberado ahora ¿No? Que hemos conseguido Las gemas O las gotas de rocío Para él Y era el del agua Pero En el Skyward Sword Es el del desierto ¿No? Si no recuerdo mal No sé Es que es una cosa Un poco rara Que parece que Les cambian el elemento Cada vez A lo mejor Me estoy confundiendo Pero creo que era así ¿No? Os agradezco Y se guarda Y se guarda dentro De esta tumba Mi esposo Hizo tejerlas En vida Para el héroe Tomar las ropas Que os otorgan El poder del agua Toma las ropas De Zora Si damelo Te cocino Ha recibido El traje La B también Pasan los diálogos Creo que ponía Que no llore Mi muerte Y no sé qué más Y decirle también Que su madre Lo llevará siempre En su corazón El símbolo del agua De la diosa Nairu Es el símbolo este Ya has encontrado A tus amigos Y encima Te ando el traje De Zora Tienes que estar satisfecho Lo estoy Aunque no te olvides De algo importante No Nos queda el último Frento Que sí Que tengo que hacer Un templo para ti Zorra Acuérdate de las palabras De Farón El espíritu de la luz La sombra fundida Es vital Para salvar este mundo De Zant Ganondorf El tirando de las sombras Puedes regresar Con los tuyos Pero ¿Cuánto tiempo Crees que pasará Antes de que Vuelvan las desgracias Anda vamos a por él Vayamos a Santuario Que duerme en el fondo Del lago de Ilia Que ha sido la misma escena Que cuando persigue Saffae La misma habitación Y todo Tienes razón Es como en una de las primeras Escenas del Skyward Sword No Después sale Ganondorf O sea Hay Zant Y hay Ganondorf En este juego O sea Ganondorf estoy seguro Que hay Porque hay Art Wars Por todas partes De Ganondorf O sea Pensaba que a lo mejor Habían cambiado el nombre En este juego O algo así Pero bueno Hay un malo que es Zant Y el otro que es Ganondorf Que seguramente sea el que está Detrás de todo Está diciendo Más quisiera Zant No sé quién es Zant No sé No lo he visto Pues nos quedan Pues nos quedan Cinco minutos Aproximadamente Nada más Vamos a Vamos a comprar Las bombas Acuáticas Que me han enviado El correo Yo creo que a lo mejor Son casi obligatorias ¿No? Para Es más Primero voy a ver La tienda La tienda del chiquillo A ver si tiene A ver si tiene Todavía ¿Cuál es la tienda Del chiquillo? ¿Esta? Sí A ver si tiene todavía Las bombas ¿Por qué veo la pantalla gris? Creo que se ha quedado Colgado el streaming No Vale No ha vuelto Ha vuelto Sí Tienes las gafas todavía Tú Capullo Dame el ojo del águila A lo mejor Con el ojo del águila Le podría haber clavado Las flechas desde atrás Al tío este Del Del puente Si lo comienes Con el arco O si tienes una mirilla Ya me imaginaba Vale Pues nada Hasta luego 200 rupias Me quedan A ver ¿Te queda mucho? Pues queda poco ya Vamos a terminar En 10 5 minutos ¿Gano un Dorfes Peor que Zant? Bueno no me contéis Cosas de los jefes Del juego Y ya está Porque no A ver Creo que tenía que subir Con este Goron Para arriba ¿no? Sí Conozco el nuevo producto He venido a por él Cuando quede hacia arriba Sí, sí Tú súbeme Vamos para arriba Ah Mierda No había apuntado Ahora vamos para arriba En un ángulo Ligeramente Oblicuo Au Venga vale Vamos para allá No Ese es el almacén Ah coño La tienda de bombas Es abajo ¿Qué pasa si entro Por esta puerta Por cierto? Fijo que Domecho te dice Que cuesta 200 Como me diga que cuesta 200 Me cago en su padre Me quieren dejar todos Pobre Me quieren arruinar A ver Tú ¿Cuánto cuesta La bomba esta Bonita? Ya he terminado La bomba submarina Que sí Es un choncadena 30 rupias Vale Tú saco bombas Solo puedo tener Bombas de un tipo Pero puedo vender Las otras Dicen Ah venga hombre Te pones el casco Y eres otra persona ¿No? 4 unidades Por 6 rupias Vale Perfecto ¿Y por qué no Tengo dos sacos Distintos Y ya está? Es un porculo Tienes que coger Las bombas Intento usar El candil En la tienda Porque lo tengo Sin aceite Que si no Lo hago Quiero 15 Dame Las máximas Posibles Y ya está Al fin y al cabo Luego conseguir dinero Voy a jugar A un templo O sea que Que me van a Dar rupias Por todos lados Voy a intentar Usarlo Aunque no tenga Uh Susto Susto Que te quemo El local Estoy muy loco No me tientes Pero la cosa Es que sería Que te pusieran Algún mensaje O algo Cuando intentaras Usarlo Pero no No te dicen nada Uh ¿Qué pone aquí? Material explosivo Prohibido hacer fuego Los candiles También están prohibidos Pero bueno Como lo tengo Sin gas No me han dicho nada Pues nada Vámonos Pues Tendríamos que ir Terminando ya El live stream Que además Está Está poniendo el sol Y la iluminación Ya Empieza a Fallar Ah Espera Espera ¿Cómo me pongo el traje? Lo primero Ya estoy tocando Lo que no lo tengo que tocar Esto me hace falta Luego El candil No me hace falta Me hace falta Esto otro Y Estoy seguro Haber visto Voy a Voy a ponerme El traje de Zora Ve fíjate Dios es un poco feo Vale Pero No es el mismo diseño Antes En todas las celdas Era el traje Verde Azul y rojo Eran los tres iguales Ahora podemos Cambiar el diseño Y eso la verdad Es que es un detalle Que se agradece Mola Ahora Hay una cosa Que vi el otro día Cuando Cuando Conseguí el cofre Joder Si había un cofre Aquí en el lago Me pareció ver una roca Que parecía Que tenía toda la pinta De que se pudiera reventar Así que Creo que es lo que voy a hacer Voy a intentar A ver si puedo reventar Esa roca Con las nuevas bombas Que me han dado Oh ¿Puedo nadar? Puedo nadar Tiene como aletas Vamos a ponernos esto Por cierto Y bombas Tú te vas a reventar Seguro Si mira Lo sabía Me ha dado Una rupia de 50 Bueno No está mal No me quejo Esperaba otra pieza De corazón Si te soy sincero Y hubiera triunfado Porque tendría Otro corazón Nuevo ahora Pero bueno No se gana Siempre Eh Veamos Tenemos que ir a Al Ah Tenemos que volver Al lago ¿Verdad? Pues ala Móntate aquí En el En el Nepona Mira en lo alto De esa colina ¿Qué hay? A ver Epona Que miren Lo alto De la colina Mira otra vez Hay otra ¿Otra bomba? O sea ¿Otro sitio va a poner bomba? Vale Venga Me lo creo Vamos a mirar Vamos a mirar Hay un camino rápido Al lago Lee mi anterior comentario Bomba en el fondo del agua De donde la tumba del rey Zora Y llegas al lago Vale Luego Si me acuerdo Lo hago A ver Que mire Desde aquí Hay otro sitio Va a poner bomba Ah Coño Es verdad Está ahí Todo grande No sé Cómo no había dado cuenta Ah Esta roca No se ha roto O es que era Esta no se rompe Me habéis estafado Vámonos Epona Que ya va siendo hora Vamos a ir al lago Y quiero ver un momento En el mapa Donde estoy ubicado Tomar por culo de todo Bueno Vamos por ahí arriba Llegaré al lago En algún momento Mira bien arriba Demasiado tarde Ya Ya se ha perdido la oportunidad Ya volveré a este pueblo Seguro Alguna otra ocasión Espera Espera ¿Estoy yendo por donde tengo que ir? No padre No si si perdón Si Estoy yendo por donde tengo que ir Voy a dejarlo preparado Para el siguiente vídeo Vamos a dejarlo Antes de entrar al templo Hostia Aquí no había llegado Yo todavía ¿No? Ah no Si Pero no recordaba Esta parte Así como de piedra Esto es donde me enfrentaba ¿No? A los A los cerdos Por primera vez ¿No? Yo te dije un atajo Pero bueno Demasiado tarde Ah y el lago Era por abajo Cago en Estoy dando toda la vuelta Pero no pasa Anda coño Que esto está cerrado Hijo de puta A ver Voy a tardar un montón Espero que el resto de sitios Estén No estén cerrados Leí tu anterior comentario Este del atajo rápido Pero no he visto Donde estaba Era donde el rey Zora Pero la tumba Ah coño En la tumba Joder Voy a probarlo Venga voy a hacerlo No Vale pero Voy a tardar casi lo mismo Yo creo Au No se han quedado gustos Están mentirao Pero por qué no te mueves Epona Coño A ver Te asusta el pájaro Ya está Eso es un tesoro Hala pues vamos No hay otro camino Y si voy por arriba O sea por abajo Seguramente hay otro camino Para llegar Pero bueno Lo voy a probar ¿Dónde coño estaba la tumba? Que ya no me acuerdo Había que ir por aquí ¿No? Si por aquí era No Epona no cabe Aunque es evidente Que si cabría Pero Vale a ver la tumba Vamos a ver Vamos a ver si llegamos De una vez Que se está alargando esto A ver Ahí hay una bomba Efectivamente O sea una roca Para poner bombas Vamos Pero se me entiende Esa roca Se podrá romper Bueno Paso de gastar las bombas Que no tengo tantas Vamos directamente A donde tenemos que ir A ver A la superficie Joder Esto se controla regular Quiero a ver si Salgo a superficie Nada más rápido Ah no A es para bucear ahora Va pues nada No tiene ninguna cosa rara No No nada más rápido De ninguna forma Salvo si voy spameando La vamos Vas a hacer como el Hayward Sword Dices donde estaba todo No tengo ni idea Donde están las cosas aquí Es la primera vez que lo juego Recuerda los bichos De los que pasaste olímpicamente Pues si paseo olímpicamente Seguramente no los recuerde Los bichos estos Que servían para la bolsa De rupias No se que dijisteis Es que si no los encuentro No A ver No me rupias Tú soldado Háblame Algún día de estos ¿Habéis visto las burbujas Que emergen desde el fondo? Mejor que no os acerquéis La corriente Lo arrastra todo Vale Bueno voy a pasar De tu puto culo Y vamos a donde Tenemos que ir Quieto ¿Qué es eso de ahí? Ah no veo Eso No Es decoración Y ya está Espérate La corriente Lo arrastra todo ¿Verdad? Imagino que yo Con las botas No me arrastrará ¿No? Será eso lo que tengo que hacer Entrar por alguna De los conductos De ventilación Es todo lo que sea Ese parece más grande Vamos a probar Estaban en el puente Eran esos negros Oa demasiado tarde Ya no voy a volver Ya estoy metiéndome Aquí al Vale La bomba Si que se la lleva Rupias Para mi A ver ¿Eso es una bomba? O sea ¿Eso es una roca? A ver Me da pereza acercarme Voy a utilizar El nuevo objeto Que me han dado ¿Qué coño he hecho? No me lo he puesto Pero vamos a ver No pases de mí Ahí Te vas a poner En el tirachinas Perdón En el tirachinas Ya el tirachinas Que tenía que ir El arco Lo tengo Las zapatillas Así sí No puedo usarlo Bajo el agua He perdido el tiempo Esto de aquí Es evidente Que se puede poner Una bomba O yo creo Vamos Joder Cámara No puedo usar El arco Bajo el agua Entonces Me han jodido Lo que yo pensaba Usar el arco Y las bombas Explosivas Para reventar Ese agujero De ahí Vamos a ver Los otros agujeros Es que parece Que se pudieran Reventar todos Pero no No veo forma No había visto Este agujero De aquí O sea Estas burbujas Que de hecho No salen burbujas Casi Entonces claro No me he dado cuenta Que tienen El mismo diseño Pero bueno Ya está Aléjate Aléjate más Ahora saldrán burbujas Y ahora si pongo Una bomba ahí Subirá Hasta ahí arriba Espero que se quede Flotando ahí Vale bien Joder Estaba pensando En combinarlo Con el arco Como me están diciendo Por ahí en los comentarios Pero no Ya he probado Combinarlo con el arco Y no ha funcionado Entonces Hola guardián El santuario Que entra Es un nido de demonios Manteneos alejado No me digas que habéis Si te digo A ver Es un agujero No es tan difícil Vale Ya estamos En la entrada En la entrada Del templo Voy a Voy a salir Del puñetero agua Y cortaré Y cortaré Por hoy Y luego tendré Ponerme a editar Que seguramente Estos vídeos Hoy no los llegue A subir Los subiré Mañana El primero O los dos primeros Porque Porque no me da Tiempo Y hacer más Nada Y mañana por la tarde No voy a poder No voy a poder Grabar Así que Tengo que Así que Ya veré Bueno Esto ya es el puñetero templo ¿No? Dime que si Santuario del lago Bueno Templo del agua Al igual que lo otro Era minas de No se que Ah Espera 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 Tu te vas a venir A meter en la botella Porque te lo digo yo Llenar Ahí Joder Quiero llenar Jugo de Chuchu Violeta Así no lo ve Y luego para beberlo No, no quiero probar A beberlo A ver que pasa Seguro que algo malo Y hay Naranja también No tengo tantas botellas Ah Bombas Menos mal Me ha quedado con poquillas Vale Ahora si que estamos listos Ya hemos despejado la primera sala Voy a guardar aquí Y Nos vamos ya a ver el próximo día Donde Intentaré Hacer el templo del agua Vale Nos vemos mañana Si lo estáis viendo en youtube Y Los que lo estáis viendo en el live stream Pues Ya lo anunciaré Con antelación Si hago esto Tipo live stream O Ya anunciaré Cuando sea Pues nada Voy a cortar aquí No apagues la consola No pensaba hacerlo Y Nos vemos Ma... Eh no, no, no Espera Aún no puedo cortar Tengo que preparar Tengo que preparar esto Vamos que si Que vamos a... Ahora si Lo voy a cortar ahora Nos vemos mañana En el youtube Claro Hasta luego Chau 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 .